Tiene que seguir su educación en posgrado, ya existe una diferencia. Si tiene familia, ya se siente más culpable, el hombre lo hace más fácilmente, digamos. Entonces, tenemos esas cosas, esas problemáticas que hablar en una mesa, dialogar, generar expectativas de trabajo. Con Alicia y con Gisela decíamos, generar, por ejemplo, diplomaturas de liderazgo dentro de nuestras propias universidades para que a partir de ahora que la política nos da esa equiparación de géneros en la política, no podemos ir alegremente, tenemos que aprender ese espacio. Entonces, a partir de ahí, bueno, juntas las universidades vamos a tratar de generar ese espacio de cómo tratar ese lugar y cómo llegar a ese lugar, ¿no es cierto? Nosotros nos incorporamos el día 11 de febrero con actividades. Cada unidad académica tiene su calendario académico que se inician con exámenes para los estudiantes y con los cursillos de ingreso que muchos ya finalizaron y ya están en actividades. ¿Inscriptos más o menos? Y más de 6.500 inscriptos en la Universidad Nacional de Misiones, superó el número en relación del año pasado. Hoy estamos, según los datos de 2018, casi 25.000 estudiantes tiene la Universidad Nacional de Misiones y se suman los ingresantes de este año. ¿Qué se espera para este 2019 en cuanto a cuestiones académicas, por ejemplo? Y bueno, en cuestiones académicas, bueno, acreditar las carreras que están en proceso. Nosotros hace dos semanas recibimos el dictamen de CONEAU, de acreditación de la carrera de Ingeniería Forestal, de la cual yo provengo y que estuve trabajando como decana de esa institución con la máxima acreditación de 6 años y actualmente también cerró el proceso de acreditación de la carrera de Contador Público Nacional, que es la primera vez que acredita. Y bueno, también se está trabajando en la acreditación de la carrera de Licenciatura en Enfermería. Y volviendo a algunas instrucciones, en cuanto a la demanda, ¿cuáles fueron las carreras con mayor demanda? Bueno, las mayores demandas están en enfermería, después el número de estudiantes ingresantes están en las carreras humanísticas. En ese sentido podemos decir, los profesorados tienen altísima demanda, como tienen una salida laboral, una inserción laboral inmediata, son las carreras más demandadas. ¿Cuál es la situación hoy y qué es lo que esperan para este año? Bueno, en económica, la Universidad Nacional de Misiones tiene un presupuesto asignado por el Congreso Nacional, en el cual hemos recibido solamente un 23% de aumento, que bueno, estamos trabajando mancomunadamente con los decanos para una gestión muy austera y creativa para sostener, digamos, las políticas de inclusión y la calidad académica. Recién, por respecto a lo que nos convocan, ¿por qué es importante tener a la universidad la cuestión de género? Bueno, sí, por supuesto, a pesar de la igualdad que nosotros podemos debatir en estos ámbitos universitarios, donde es totalmente democrática, hay una gran brecha en la igualdad de género en los espacios de gestión. A pesar que en la Universidad Nacional de Misiones, casi las dos, a ver, cuánto es, el 60% de los estudiantes son mujeres, en cuanto a docentes, hay una paridad entre docentes, mujeres y hombres de un 50%, y en el claustro no docente supera en un 5% el claustro varonil de los no docentes. Pero en los puestos de gestión, entre los datos que estuvimos trabajando para presentarlos hoy, no supera el 30%. Y esta es la primera vez en la historia de la Universidad Nacional de Misiones que hay una rectora, ¿no? La universidad trabaja en políticas de inclusión, es pionera en cuanto a las licencias por maternidad, a sus docentes y no docentes, que duplica en vez de tres meses, seis meses en caso de nacimiento. Tenemos licencias especiales para estudiantes, mamás. Algunas facultades, una específicamente, también asigna becas de guardería para las madres puedan estudiar y dejar sus niños al resguardo. Y bueno, y en cuanto a protocolos de violencia de género, justamente mañana tenemos sesión de consejos superiores, está ingresando un anteproyecto que va a ser analizado y debatido y probablemente tengamos ya un protocolo para atender la violencia de género. Esta actividad organizada interinstitucionalmente es realmente un honor poder participar, ¿no? Ratificar esto, que las mujeres desde distintos lugares, desde lo público, desde lo privado, nos juntamos para pensar juntas avances, desafíos en la conducción y gestión de las instituciones de educación superior. Hemos crecido mucho, hemos avanzado, ocupamos lugares de poder, pero todavía quedan grandes brechas que hay que resolver, no solo por nosotras, sino por todo el resto de las mujeres que todavía no accedieron a la igualdad de derechos. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de estas brechas? Bueno, si uno mira las estadísticas, en los cargos de conducción del sistema universitario, en los lugares de poder, sigue habiendo más varones, estando las mujeres igual de calificadas o más calificadas que los propios varones, ¿no? Pero bueno, las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, un montón de cuestiones siguen complicando la posibilidad de acceder. Del mismo modo, si uno mira carreras clásicas como ingeniería, medicina, que hoy nadie dudaría que una mujer puede estudiarlas, sigue siendo minoría las mujeres que eligen esas carreras y que además pueden sostenerse en esas carreras. Desde esos lugares tenemos un gran desafío para pensar todavía en la educación superior. ¿Cuál es la visión del hombre con respecto a todo esto? Bueno, sería bueno preguntarle a los varones. Pero de lo que pueden ver ustedes, claro. Bueno, de hecho ayer compartíamos con Alicia y con el resto de las compañeras que las mujeres hemos luchado para llegar, pero también hemos logrado instalar en los compañeros varones cierta sororidad y cierto reconocimiento, porque si no, no llegaríamos. No tendría la Universidad Nacional de Misiones hoy una rectora electa democráticamente, ¿no? Entonces en eso creemos que hay realmente un avance y un acompañamiento. Y si miramos nuestra provincia, tenemos ley de paridad de género, y la ley de paridad de género fue votada por todos. Entonces digo, en eso podemos decir que hay avances. No obstante, tenemos que trabajar mucho en la educación para poder pensar que los varones deconstruyan modelos de masculinidad patriarcal o machista. Ahí todavía la aplicación de la ley de educación sexual, el trabajo con la familia, sigue siendo uno de los grandes desafíos del país y de la provincia. Estuvimos acompañando al inicio del ciclo electivo al gobernador en la escuela 356, pero también todo el equipo de trabajo del ministerio, del consejo, las supervisiones, acompañando también a todas las escuelas del interior de la provincia. Y con gran satisfacción porque, bueno, el 100% de las escuelas abiertas, los docentes recibiendo a los alumnos, a las familias. Y bueno, esto da una tranquilidad importante y también previsibilidad como para seguir planificando todo el año. Además también el acompañamiento en cuanto también a lo que hubo entrega de útiles escolares, el tema del boleto educativo. Bueno, sí, eso lo vinimos trabajando durante todo el receso, en coordinación con otras áreas del gobierno, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, que estuvo trabajando con las organizaciones sociales, en el caso del Ministerio Coordinador de Gabinete, desde incluso la Vicegobernación, en comunicación también con el IPLIC, como para cubrir todas las necesidades y las demandas respecto a los materiales para iniciar el ciclo. ¿Qué significa para usted, Ministra, que Misiones sea una de las pocas provincias que arrancó con normalidad, el calendario de todos los distritos a nivel nacional? Bueno, uno como docente, por supuesto, que siente gratificación, fundamentalmente por lo que sabemos que significa el hecho de cumplir un ciclo lectivo y planificar un calendario que en el caso de la provincia de Misiones está muy cargado de contenido porque se está trabajando en todos los niveles y en las distintas modalidades justamente en el fortalecimiento de los contenidos y la propuesta curricular que hacen justamente a la identidad misionera. Así que es un compromiso importante y también destacar en este sentido el signo de madurez, tanto de las docentes, de toda la sociedad, de los sindicatos que entienden la situación actual y ponen como prioridad el alumno y sus aprendizajes. Y bueno, las otras cuestiones seguimos hablando, dialogando y debatiendo, pero siempre con las aulas abiertas y dando clases. Ministra, ¿cuáles son los desafíos para trabajar este año? Han tenido muchos logros inicialmente, pero quedan cosas, me imagino, pendientes desde hoy. Sí, tenemos muchos desafíos, pero todos interesantes. En principio, el desafío y la meta de completar el 100% de cobertura de nivel inicial en sala de 4, en sala de 5 ya hemos completado. En el nivel primario, el desafío de poner en marcha el diseño curricular actualizado, un trabajo realmente hecho desde las bases con mucho proceso de consulta sobre las experiencias propias de los maestros de las escuelas primarias de la provincia y que ahora está en un proceso de trabajo con las distintas áreas, denominadas áreas especiales, tecnología, educación física, educación artística. En el nivel secundario, un trabajo muy importante de buscar captar justamente a los chicos que por distintas circunstancias dejaron la escuela, a través de distintos programas, porque son situaciones muy heterogéneas que no se pueden resolver con una única herramienta de solución y con un fuerte componente de innovación. Y en el nivel superior, con un trabajo muy fuerte de acompañamiento a la formación docente inicial que se inició en julio-agosto del año pasado y que este año está dando sus frutos, y también de acompañamiento a la formación técnica. Y en ese nivel también, muy prontito, vamos a estar presentándoles, vamos a invitarles a ustedes, a la prensa, a conocer el sistema informático diseñado específicamente para el seguimiento y la sistematización de información del nivel superior, que va a mejorar, obviamente, la rapidez con que podamos obtener los datos para la toma de decisiones.